Las letras de esa canción dicen mi sangre derramaría por mi patria y por todo lo que significa el Perú. Pero señores, más de 70 peruanos a partir del 7 de diciembre han sido masacrados en nuestra patria. Y han sido masacrados porque aquí frente al consulado el día de hoy está un parlamentario. Un parlamentario que no ha dado la talla para representar a los peruanos en el exterior. Un parlamentario que nos ha ofendido, que ha ofendido a la huipala, que ha ofendido a los más de 3 millones y medio de peruanos que nos encontramos en nuestra patria. Un parlamentario miserable y traidor. Un parlamentario que se arrodilla ante la corona española. Y el día de hoy estás entre cuatro paredes reunidos con los de tu clase, con los de tu calaña, con los que te soban la espalda, con los que no representan a los peruanos en el exterior. Se ha hecho la convocatoria para que se reúna con asociaciones. Eso es lo que me ha señalado personalmente el vicecónsul en las reiteradas llamadas de las cuales se ha hecho en estos días a mi persona. Invitándome a ser partícipe de una reunión en nombre de los peruanos en el exterior y del mío propio. No puedo reunirme con quien es parte de la mafia criminal, con quienes tienen las manos manchadas de sangre de más de 70 peruanos. Por eso, en este espacio que es la casa de todos los peruanos, te decimos los peruanos de a pie, aquellos que venimos a construir patria fuera de nuestra patria. Aquellos peruanos que en este momento, igual que nuestros compatriotas en el Perú, lloramos por cada una de las vidas que han sido perdidas producto de las balas del Estado. Un Estado que ha asumido en una dictadura, un Estado que hace terrorismo de Estado. Así es que si están grabando, eso es lo que pensamos los peruanos en el exterior. En nuestra patria, el Perú, no hay democracia. En nuestra patria, el Perú, en este momento, está gobernando el Congreso de la República con sus cuatro militares. Cueto, Montoya, Quiabra y William Zapata. William Zapata que tiene también las manos manchadas de sangre por los crímenes de comarca. Y es por eso de que nosotros te declaramos persona no grata. Seguramente algunos han querido verlo, particularmente yo no. Yo he venido acá para decirte en tu cara que no me representas. Qué vergüenza daría sentarme a tu lado o cruzar una palabra. Porque con asesinos no se conversa, señores. Con asesinos no se puede dialogar. A los asesinos hay que expulsarlos del Parlamento y de cada uno de los espacios a donde vayan a decir que nos representan. No se puede dialogar con asesinos. Esa es la postura que tenemos los peruanos dignos, conscientes y valientes. Peruanos que estamos reunidos en diversos lugares del país. Y denunciar de que si ahora estás en este periplo por Italia, estás con dinero de todos los peruanos. Estás con dinero no representándonos porque no has hecho nada bueno por los peruanos en el exterior. No has hecho absolutamente nada por cada uno de nosotros. Más bien si desde estos espacios te decimos cierre del Congreso e invocamos a la miserable Dina Boluarte Segarra a que renuncie y que se respete el voto del pueblo. Que se respete al soberano y decir a la comunidad internacional que tengan que estar atentos. Porque esto recién empieza. Los peruanos no hay marcha atrás. En estos momentos en muchas ciudades se están replegando. Pero para salir con mucha más fuerza a protestar en la costa, en la sierra, en la selva y los peruanos en el exterior, los vamos a soportar en la medida de nuestras posibilidades. Haciendo incidencia, colaborando. Y no porque seamos terroristas, sino muy por el contrario. Porque somos patriotas. Porque somos peruanos que no le tenemos miedo a la dictadura. No nos tiemblan las manos, no nos tiemblan los pies y no tenemos rabo de paja. Por eso, aquí dignamente le decimos a una sola voz. Lizard Saburú, no nos representas. 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 Muchísimas gracias. ¡Brava! ¡Gracias! Gracias.